Me buscan, y ellas, las niñas, ya son muy queridas, porque todas son muy queridas y yo las atiendo de los medios nacionales. Siempre es para la noticia de maluca. Y digo, ¿ustedes por qué no me acompañaron en tal noticia que fue positiva? Ellas ya se ríen, y digo, bueno, porque eso no les copian en Bogotá. Y desafortunadamente no me pasa una vez, yo vuelvo y se los repito de muy buena manera, y ellas me lo reciben de muy buena manera, pero no nos buscan para la noticia agradable. Por ejemplo, Cali sí ha estado mal en pruebas, a ver, pero revertimos la tendencia ya en el segundo año que la revertimos, en la de 2016, y las intermedias de este año que realmente son el resultado de 2017, que fueron las de tercero, quinto, séptimo, noveno. Entonces, eso no es noticia. O sea, eso no es noticia. La noticia buena no la replicamos aquí. Y yo vuelvo, insisto, y a la...